Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño en sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un puerco en engorda Una yunta jalando el arado Y mi papá desgranando mazorca El comar con la leña del cerro Y mi abuela torteando a las siete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete Y que bonito es ver el rancho Los cuarachis Los cuarachis ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño en sus calles de tierra Y a las señoras y a las señoras Con su rebozo Con su rebozo Este es para usted Corazón Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta Y no se le notan Sigue siendo terco Él viene de abajo Trabajo de niño Le ayudo a mi abuelo Su vida es el campo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Me quito el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Que es lo que más quiero Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Vámonos hasta el campo General Angocitura Sinaloa Volveré muy pronto Ranchito querido Volveré muy pronto Extraño a mi casa Extraño a mi casa Extraño a mi gente Extraño a mi gente Desesperes He tomado mucho De pura nostalgia Mi rancho querido Como me haces falta Quiero darle un fuerte abrazo A mis hermanos Lejos de mi tierra Ya son muchos años Me están esperando Mi esposa y mis hijos Me voy cuando junte Otro dinerito Quiero regresarme En cuanto se pueda Y que allá me entierren El día Que me muera Música He tomado mucho De pura nostalgia Mi rancho querido Mi rancho querido Como me haces falta Quiero darle un fuerte abrazo A mis hermanos Lejos de mi tierra Ya son muchos años Música Me están esperando Mi esposa y mis hijos Me voy cuando junte Otro dinerito Quiero regresarme En cuanto se pueda Y que allá me entierren El día Que me muera Música 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 Música